Sé la mujer que querés ser, la mejor receta es la tuya, 100 gramos de valentía, una taza grande de actitud, 200 gramos de esfuerzo, 2 cucharadas de convicción, 300 gramos de rebeldía, libertad a gusto, mezcla todo y viví como quieras. Liliana, seguí tu receta. Liliana, seguí tu receta.